Producción Esmolina presenta a Hernán y los socios del ritmo y su volumen 6, 6, 6, 6, 6, con cariño Bailará Bea, este es el yunguito chumadito Sí, 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 sí Para Jerez Internacional, Fresley Vega Moreira y su programa ecuatorianísimo ¡Ey, qué rico! El yunguito chumadito, chumadito quedó, festejó con sus amigos y alegre pasó El yunguito chumadito, chumadito quedó, festejó con sus amigos y alegre pasó Juan Pablo Yedwin Asmal y mi gente linda de Cuenca Alán en bailar, al patucho, al janchi, líder Vinicio Pacheco Con Hernán y los socios del ritmo Con toda su familia bien se portó, zapateando y vivando amaneció Con Hernán y los socios que bien bailó, el yunguito chumadito, chumadito quedó Si quiere bailar, en vivo y en directo Llámenos al 02-693-187 en Quito, Ecuador Harán en bailar a la fantasmita también, ya no se le ve El yunguito chumadito, chumadito quedó, festejó con sus amigos y alegre pasó El yunguito chumadito, chumadito quedó, festejó con sus amigos y alegre pasó Con toda su familia bien se portó, chumadito, 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 chum Toda su familia bien se portó, zapateando y vivando Amaneció con Hernán y los socios que bien bailó El yumbito chumadito, chumadito quedó Música 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 Música